Hoy vamos a hablar de las bandas punk del 77, bandas europeas. Y bueno, hemos metido una de Canadá. Espero que os guste. Y es que hablamos de bandas punk europeas. No todas las bandas punk del 77 son de Nueva York, o son de Londres, o de Brisbane, de cualquier otra ciudad. No. También en Europa se hicieron o aparecieron buenas bandas de punk y vamos a hacer un pequeño repaso por cada una de ellas. Empezamos con el repaso de las mejores bandas punk del 77, europeas. Empezamos con Briar, una banda de Finlandia, de la cual solo destacan dos singles. I Will Hit Ya, del 77, y luego sacaron el segundo temazo conocido como Fuck The Army. Se disolvieron en 1979 y se vuelven a juntar en el 83 para sacar su único LP de estudio, su único trabajo de estudio, que se llama Miss World. Entonces solo vais a poder encontrar esos dos temazos, más luego el LP de esta banda finlandesa que se llama Briar. Segunda banda de las que os voy a hablar ahora, de las que os vamos a hablar de la de Vinilus Men Generation, se llama Chase Shaw, y es de Bélgica. Un único single que sacaron que probablemente sea la primera publicación en 7 pulgadas de este género, editada por una banda belga. Al principio llama la atención su manera de cantar, al final de She Shaw, que es el single del que estoy hablando, que te quedas con la sensación de que ojalá hubieran sido los nuevos The Kids. Tercera banda europea destacada son The Kids, quizás sean los belgas más conocidos en la esfera punk rocker. Incluso llegaron a telonear tras su firma en el 77 con fonógraf A.G. Pop y a Batti Smith, o sea, telonearon dos de los grandes monstruos del género. Sus dos principales trabajos son The Kids y Naughty Kids, ambos del 78, que quizás sean los mayores exponentes de todo su trabajo. Otra de las bandas de las que os quiero hablar, y aquí hemos metido la que os he dicho de Canadá, es Gasoline. Gasoline originarios de Montreal, Canadá, pues son uno de los exponentes más agresivos del punk francófono. Una banda muy efímera, con singles del 77, dos llamados, uno Seilly y otro Killerman, ambos de X-Record, son el único material del cual dispondréis algo de esta banda, Gasoline. Y volvemos a Francia, con la banda Metal Urbain, del corazón de París, y cargados con mucha actitud, salieron Metal Urbain, considerados uno de los primeros grupos punk de rock, punk rock franceses. Estos parisinos tienen el honor de ser la primera banda que graba con John Peele y publica el primer single bajo el sello Road Trade, un sello muy conocido en Inglaterra, que edita, prácticamente empezó editando discos de este género. Temazos de los que os podemos recomendar, el colosal Parismakis de el 77, al que acompañaron otros 7 pulgadas, otros singles como Pánico, Hysteric, Connective, que son brutales. Otra de las bandas es aquí, del rock, de Portugal. Probablemente la primera banda de pan-rock portuguesa de la primera ola. Son es una banda de Lisboa, fundada en el 77, que publicaron un año más tarde A que Violentar o Sistema, del 78, editada por Metro Sum, un fiel reflejo a lo de la mezcla explosiva entre la revolución del 74, la revolución de los cloveres en Portugal, y las chispas que ya habían prendido en ciudades como Londres o Brisbane. Pronto os haremos una nueva entrega de bandas de la primera hora del pan del 77 europeas, lejos de los focos de Nueva York o de Londres, de las cuales ya os hablaremos en otra ocasión y las cuales en el blog tenemos post. ¿Conocíais estas bandas? Bueno, dejadnos un comentario o si añadís otras de las bandas que son vuestras favoritas de esta época del 77 en Europa. Y bueno, os animo a suscribiros al canal. Viner of Lenderation la hacemos yo, que me llamo Fernando, y mi hermano Marco. Somos los que editamos el blog y los que editamos los canales sociales. Entonces os animamos a suscribiros para empezar esta nueva aventura juntos de Pan Rock en YouTube.